...donde se entregó algunos detalles de este ataque brutal que ella sufrió y ya comentó que antes del ataque había ido a una fiesta, después a dormir a la casa de su pareja y al cual despertó en una casa abandonada en una favela rodeada por al menos 30 hombres desconocidos que ya cree que la abogaron, dijo en esta entrevista que en algún momento ya pensó que iba a morir y es un caso además que se conoció por un video que los mismos atacantes difundieron a través de redes sociales y donde ellos se excaltan de haberla violado y ella pasó además a las policías que le interrogaron de tratar de comparte de algo que ella no hizo, dice que le habían preguntado qué hacía ahí, que ya había tenido su grupo alante y también de toda esta información hizo que tuvieran que remover el cargo al jefe de la policía de Crímenes en 3 de Janeiro porque dijo en el comienzo que ella estaba convencido que esto se tratara de una violación masiva, una situación que ha encertado varias protestas dentro de la CID también muestras de apoyo desde el exterior y ella agradeció todas estas muestras de apoyo sin embargo dijo que se siente como basura y que todo esto le ha generado un estigma que no puede salir a la calle mientras que la policía sigue llevando a cabo operativos en distintas favelas que derrían pescados sospechosos, ahí veíamos algunas imágenes de algunos sospechosos que hay hasta el momento y ya ordenaron la captura de 6 personas así que creen que podría estar detrás de los vecinos.